Emprendimientos de jóvenes del Departamento de Cundinamarca serán apoyados por la gobernación. Preste atención a esta convocatoria. 1.500 millones de pesos es la parte del presupuesto departamental que destinará la gobernación para apoyar a los nuevos emprendimientos. En su visita al municipio de Villeta, el gobernador Nicolás García dio a conocer las cifras de la nueva inversión. Desde 6 hasta 12 millones de pesos, línea especial para los emprendimientos de los jóvenes de Cundinamarca. Dicha inversión se representa como un incentivo para la creación de empresas y fortalecimientos de las que ya se encuentran legalmente constituidas. www.cundinamarca.gov.co Ahí van a encontrar toda la información para poder acceder a este proyecto que insistimos, pretende la reactivación económica priorizando los emprendimientos de nuestro pueblo. Dentro de los requisitos se establece que la base de operación esté dentro de los 115 municipios del Departamento de Cundinamarca, excluyendo el municipio de Cota, el cual tendrá una convocatoria dirigida solo para sus habitantes. Esta nueva iniciativa se suma a los diferentes programas y acciones que promueven la reactivación económica del departamento.